Bienvenidos alumnos a nuestra clase de hebreo, a nuestra clase número 8. Les pido mil disculpas porque por como dos o tres semanas no pudimos grabar, tuve problemas con la computadora, como ya muchos saben, porque me escribieron y yo les expliqué, me disculpé, tristemente tuve que cambiar de computadora y de verdad que gracias al Eterno conseguí una mejor computadora que realmente espero que ahora sí no tenga problemas porque estaba teniendo problemas hasta con el cambio de mi voz y no se escuchaban bien los videos y quiero personalmente agradecer al hermano Joaquín porque si no fuera por él no podría yo hacer los videos, él es el que nos ha puesto el programa de videos y que nos ayuda a configurar la computadora y es el que es el programador de Teshuvá, así que ténganlo mucho a él en sus oraciones y sin él nada hubiera sido posible, sobre todo también sin el hermano Rico Cortés que a través de ustedes estamos llegando a través del canal Teshuvá, así que bueno, sé que muchos están ansiosos de continuar con nuestra clase de hebreo y como siempre vamos a aprender hoy día tres consonantes más, ya estamos avanzando cada día más y sé que todos están ansiosos ya por terminar el curso, pero poco a poco, como les dije siempre, vamos poco a poco, vamos aprendiendo las letras, las consonantes y así vamos avanzando en nuestra lectura de hebreo, así que vamos a continuar con la lectura y espero que hayan continuado practicando porque por más que no ha habido las clases, ustedes tienen las hojitas que pueden imprimir para practicar y así siempre como les digo es la única forma en la lectura de hebreo para poder agarrarle rápido la lectura hay que practicar y practicar se necesita mucha práctica, no se trata solamente de leer una vez, sino hay que leer y leer y leer para que nosotros podamos recordar, la vista se haga verdaderamente, los ojos recuerden las figuras porque el hebreo es muy visual, así que bueno, vamos a empezar hoy día con las tres consonantes que vamos a aprender, la última creo que fue la yin que aprendimos, así que hoy día vamos a aprender la zin, la zin como verán es el mismo dibujo de la yin, pero en este caso tiene el puntito hacia la izquierda y suena como una s, así que eso es algo que ustedes tienen que darse cuenta y reconocer porque nos confundimos y el sonido es muy distinto, una es como s, como sabemos el hebreo tiene dos s, así como hemos visto que tiene, vamos a ver más adelante también, que tiene dos letras para el mismo sonido, así en este caso la zin es una s, pero sin embargo la otra que hemos aprendido es el sonido de shin, que ya aprendimos que es la s con la h, así que vamos a practicar con la letra sin hoy día, es una s, así que vamos a nuestra línea número uno, sa, sa, se, se, se y, acuérdense la yot, la e con la yot es e, se y, si, la i tiene yot no cambia, es si, y la última es su, vamos a la línea dos, sa, mu, sa, ma, sim, bueno acuérdense como yo ya les he enseñado lo de silabificar las palabras, vamos a empezar la línea dos de nuevo, sa, mu, son las dos sílabas, la siguiente es sa, ma, sim, esa es una completa, la siguiente, si, mi, sa, va, acuérdense la ve, el sonido de ve, Víctor, porque no tiene el puntito, she, va, ahí estamos viendo que es una shin, no es una sin, la línea tres, she, sh, sal, ma, se acuerdan la regla de la sheba en la segunda letra, quiere decir que la primera sílaba termina en la lámetro, o sea que tenemos la primera sílaba, sería sal y la segunda sería ma, entonces la palabra es sal, ma, estoy hablando de la segunda palabra de la línea tres, o, se, ahí tenemos igual la a, que es muda, pero tenemos la va con la o, y la que sería o, la primera sílaba y la siguiente se, entonces o, se, la siguiente, asá, azur, ok, vamos a la línea cuatro, zara, acá tenemos tres sílabas en la siguiente palabra, ha, i, sha, ha, i, sha, sh, el, y la siguiente palabra, ahí tenemos la sheba en la segunda letra, así que juntamos, como podemos juntar la bet con la resh, el sonido va a ser, a, bra, ham, a, bra, ham, la línea cinco, zara, acá tiene tres sílabas en la siguiente palabra, o, me, det, o, me, det, o, me, det, shabat, shabat, shalom, abraham, 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 así que vamos a hacer una nueva práctica en la letra sin, vamos a la línea uno, rapidito, así, ya más rápido, sa, sa, se, 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 si, su, la línea dos, samú, sama, sim, simi, saba, sheba, ahí sí tienen la sheba, la tres, shesh, salma, jose, asá, azor, la cuatro, zara, ha, i, sha, shel, abraham, la cinco, zara, o, meret, shabat, shalom, abraham, ok, entonces, ahora ya aprendimos la sin, ya tenemos la shin, ya tenemos la sin, ahora vamos a continuar con la siguiente, que tenemos por la clase para el día de hoy, es la letra yot, ahora sí vamos a aprender la yot como una consonante, ok, quiere decir que ahora sí tiene una vocal bajo, acuérdense que hemos aprendido la yot, la hemos estado aprendiendo, que acompañaba la i o la e para hacer el sonido de e, ahora sí la tenemos aparte como una consonante, así que sabemos que el sonido de la yot es como la y, ok, así que si tiene una vocal abajo, entonces ya tiene el sonido de y, entonces vamos a leer la primera línea, ye, acuérdense que la g final no tiene ninguna vocal, así que ahí prácticamente está muda como que acompaña, ye, la siguiente, yis, el, ye, he, ya, ye, hi, la dos, elo, hi, ok, como siempre ya saben que tenemos problemas con la o, con la lamed, siempre la lamed como que se le absorbe al puntito de la o, pero ahí está, así que no se ve, se ve muy, se ve muy pegado, no se nota, en este caso como vemos tenemos la a y seguida de la yot, y en este caso también con la a hace el mismo sonido que hemos aprendido de la e con la yot, el ei con la a también, entonces por eso leemos elojai, ok, elojai, yamim, hayá, en la tres, yelet, acuérdense que el sonido es dalet, al final yelet, d de dedo, dalet, d de david, yelet, yo, shev, yo, shev, d de víctor, ye, ru, sha, la, yim, ye, ru, sha, la, yim, ye, ru, sha, la, yim, nuestra ciudad celestial, que un día vamos a morar en ella, barujayem, a este como bien esta tiene varias sílabas, ye, ru, sha, la, yim, ye, ru, sha, la, yim, ye, ru, sha, la, yim, la siguiente palabra, ye, judá, ye, judá, que es judá, hayá, vamos a la cuatro, shomer, yis, ra, el, como verán, ahí la, 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 sin, que es, eh, debería tener una sheva, van a ver que ya, cuando, eh, muchas veces ya no aparece, porque como que, que ya está, este, entendida, vamos a decirlo así, ya sabemos si, si, si aparece una, una, una vocal que no tiene, una consonante, perdón, en la segunda letra que no tiene sheva, y se crean de cuando es la, 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 yim o la, sin, y ya sabemos que ahí hay una sheva, por lo que sabemos que ahí tiene que, eh, cerrar la sílaba, así que ahí la palabra es, yis, ra, el, yis, ra, el, que es la palabra para Israel, ye, ru, sha, la, yim, ye, ru, sha, la, yim, ye, ru, sha, la, yim, la cinco, yis, ra, el, yis, ra, el, yi, ru, sha, la, yim, ok, vamos a las seis, yis, ra, el, yo, de, a, ahí viene la yo, tiene el puntito arriba de la o, yo, de, a, shir, i, vri, ahí la regla de la sheva, la vez con la rech, entonces es i, vri, así que vamos a leer nuevamente la yot, vamos al principio, ye, yis, el, ye, je, ya, ye, hi, la dos, elohai, yamim, haya, la línea tres, yelet, yoshef, yerushalayim, yehudah, haya, la cuatro, shomer, yisrael, yerushalayim, la cinco, hayelet, yisrael, haya, virushalayim, la seis, yisrael, yodea, shir, yivri, así que esa es la letra yot, bueno, ahorita no voy a explicar mucho lo de las preposiciones que encontramos en estas palabras, el cambio de por qué la B, cambia a B, y al final de las clases de lectura, como les dije, voy a enseñar un poquito de gramática, sobre todo para que puedan reconocer los artículos, las preposiciones, y todo eso es muy importante, porque en el hebreo van pegadas a la palabra, o sea, no están separadas, y es muy importante que nosotros aprendamos a reconocerlas para poder así traducir, sobre todo los que queremos poder leer las escrituras en el idioma original, así que, como les digo, ahorita no voy a concentrar mucho en eso, sino que estamos concentrados ahorita en nuestra clase solamente de lectura, aprender a leer, aprender a leer, así que ya como digo al final, vamos a traer un poco de las clases de gramática, así que vamos a continuar con nuestra tercera consonante del día de hoy, que es la va, pero en este caso, vamos a aprender ya la va, igual que la yot, como consonante, entonces ahí están viendo que ya la va no tiene el puntito de la o arriba, ni tiene, como dije, en la barriguita, que es u, sino en este caso tiene ya la vocal abajo, entonces ya ahí es que ya esta va está siendo como consonante, y el sonido es ve de víctor, igual que la ve, la ve sin el puntito hace de ve de víctor, en este caso la va es igual, pero a veces las personas dicen por qué hay tantas mismas palabras, pero es cuestión de gramática, aparte que una misma letra, una letra cambia totalmente el significado en las palabras, hay palabras muy similares que tienen sonido igual, y las personas a veces piensan que significa lo mismo, sin embargo, una letra cambia, si es una va, si es una tafa, si es una tet, es decir, si es una sin, una shin, cambia, cambia, cambia totalmente el significado de la palabra, así que vamos a aprender nuestra consonante va, que es la última de la clase de hoy día, entonces como dije, es ve de víctor, ahí tienen el mismo nombre, nos dice qué sonido tiene, porque es va, así que vamos a la línea uno, ve, va, va, ve, ve, vi, vo, ahí tienen dos va, la primera como ve de víctor, la segunda como o, eso es, a veces no aparece así, sino aparece una sola vez, pero ya más adelante les voy a explicar, sobre todo en la palabra misbot, por ejemplo, pero ya más adelante les voy a explicar eso, así que no importa, ahorita estamos leyendo nada más, así que la última es vai, ahí también la a con la y, entonces vai, la línea dos, ve, ad, ti, jove, ahí ven la, la, el puntito de la o, junto con la e, con la e, ahí arribita se ve, entonces es jove, ve, ve, lo, het, ve, lo, het, en este caso también, ¿qué pasa? tenemos la, la va, la alef, que sigue, pero no tiene ninguna vocal, así que este, no tiene, no tiene ningún sonido, ya sabemos que la alef no tiene sonido, así que ahí leemos la va al principio, es ve, y ahí tenemos la lamed y la o, que no se ve, pero que está ahí, entonces ve, lo, het, acaba en taf, la siguiente, david, david, ahí ven que la, la dalet al principio tiene un puntito, que debe sonar, es como un acento, pero como les dije, ya no se preocupen por eso, ahí es david, así que david, ¿ok? la línea tres, yosha, yosha, ¿ok? en este caso, por ejemplo, ven ahí la yot, tiene un puntito, ¿ok? y tenemos la va como o, ese, en este puntito, el puntito que está dentro de la yot, cuando está dentro de la yot, van a ver que, porque cuando es la o, cuando es la vocal o la ven un poquito más arriba de la yot, en este caso la ven adentro de la yot, es como, como el sonido que es, que vemos en la, en la, en la dalet, por ejemplo, adentro de la dalet, ¿ok? debe doblar el sonido, pero como les digo, eso no se preocupen, solamente lean un simple, y no se confundan, pero quiero aclararles para que sepan, porque van a pensar que, porque acá hay dos o, entonces, en este caso, no es que hay dos o, sino, como estoy explicando, es este, el sonido fuerte de la yot, ¿ok? la dagesh, es lo que hace, es el sonido fuerte, ese puntito que está dentro de la yot, entonces, como les sigue la o, entonces, solamente es yosha, yosha, ¿ok? salvó, esa es la raíz del nombre de yeshúa, de nuestro salvador, nuestro mashia, yosha, ¿ok? la siguiente, shavé, en este caso, tienen la bab con la sheva, ¿ok? y, este, cuando, está, está en segunda letra, pero en este caso no lo hacemos muda, ¿por qué? porque tenemos una alefa al final, y la alefa es muda, entonces no podemos tener, este, dos, dos mudas, y no, no podríamos decir ahí tampoco shav, ¿no? shavé, la siguiente, shemá, shemá, shemá y israel, ¿ok? la siguiente, shavé, la misma palabra, behayá, behayá, la cuatro, bayomer, bayomer, ok, acá, por ejemplo, no está la o, no está la o, debería haber una o arriba de la alef, pero, en este caso, no, no necesita poner, ya sabemos que es bayomer, porque la palabra es omer, así que, es bayomer, elohim, lo mismo, elohim, tenemos ahí la o que no se ve, después es la lame, elohim, yehi, or, or, luz, la cinco, bayibra, acá tenemos, sí, bayibra, la bab que tenemos delante de la palabra es una preposición, por lo que no es parte de la palabra, entonces, la siguiente, tenemos a la sheba en la segunda, en la segunda letra, lógicamente, si yo tapo la bab, la tengo en la segunda, pero si la cuento de la bab, la tengo en la tercera, entonces, por eso es que es importante que nosotros conozcamos las preposiciones, porque si no hay la confusión de cómo leemos, como ya les he explicado, generalmente, el 95% de las veces, la sheba, cuando está en la segunda letra, es muda, ¿no? Entonces, pero cuando tiene, está en la tercera, o sea, está en la tercera letra, pero la primera letra es una preposición, entonces, sigue la misma regla que hemos aprendido hasta ahora, así que, vamos a continuar, estamos, ¿dónde? En la cinco, ¿no? Bayibra, bayibra, o que la vez con la red ya la podemos juntar, entonces, bayibra, elohim, et, ha-a-dam, ha-a-dam, al hombre, las seis, ve-hu, hayá, ve-hu, jo-ve, ve-hu, y-ye, ¿ok? Es lo que eso significa, y él fue, él es, y será. Ok, vamos a hacer nuevamente la práctica de la e-bap, pero ya esta segunda vez, se la leo un poquito más rápido, para que ustedes también puedan hacer lo mismo. La línea uno. La dos. La tres. La cuatro. Y creó el ojim al hombre. Las seis. Ok, esas son nuestras tres consonantes del día de hoy.